muy buenas bienvenido a occidental image en este vídeo evidentemente como estás viendo en el título vamos a intentar responder a la clásica pregunta desde hace unos años siempre se ha repetido hasta la sociedad y es que son mejores las series o las películas así que si has entrado y te interesa esa respuesta no no me interesa pues hasta la mierda 2 para que haces clic aquí bueno suponiendo que te interese la respuesta vamos a intentar dar algo conciso aunque tengo que reconocer de buenas primeras que la respuesta definitiva que pueda dar es bastante endeble básicamente porque a efectos objetivos cada una de las dos variables que estamos estudiando tiene unas ventajas y desventajas únicas respecto a la otra así que creo que dar una sentencia final sería algo pues ya de modo subjetivo y que puede ser diferente dependiendo de la persona pero bueno voy a intentar hacer o no la verdad y acercarme a ella lo máximo que pueda así que empecemos bueno antes de empezar con las comparaciones primero un poquito de contexto como ya sabemos el arte cinematográfico se empieza a popularizar y expandir desde principios del siglo pasado al principio lo único que habían pues eran cortos mediometrajes y así pero con el paso del tiempo empiezan a aparecer lo que conocemos como salas de cine y ahí se empiezan a proyectar películas que tienen una duración media de hora hora y algo así que no hay básicamente formato doméstico no hay competencia por así decirlo en este ámbito y no es hasta que aparece la televisión y esta también se va expandiendo alrededor del mundo que nos llega otra forma de ver las películas que puede ser desde la comunidad un domicilio pero ahora pasados por cadenas de televisión esto evidentemente más adelante pero las cadenas de televisión también ofrecían evidentemente una alternativa a las clásicas películas que era el formato de las tv series y esto no era nada más y nada menos que hacer una historia pero contándola por capítulos por partes o lo que también se conoce como episodios se hacen generalmente de menor duración de lo que es una película de metraje completo así que se quedan en unos 40 50 y algo minutos en el formato occidental americano que es el más popular y básicamente esto es algo que empieza a gustar a la gente pero el nivel de las series de televisión no es lo suficientemente alto como para competir con la grandiosidad del cine con esos enormes presupuestos ese trabajo titánico con un montón de mentes de artistas y de empresarios haciendo que eso funcione perfectamente como los engranajes de un reloj suizo y la labor televisiva empieza a ser muy popular eso es verdad pero queda reducida a presupuestos más pequeños actores desconocidos y sobre todo una sucesión de tramas que son a veces muy largas y que tienen poco que contar no es hasta finales del siglo pasado allá por la década de los 90 que ya las series televisivas empiezan a dar los primeros pasos y acercarse a la calidad técnica y de producción y narración de las películas de los largometrajes que se ponen en los cines y que ya pues parece entonces se podían disfrutar en el espacio privado no en el formato doméstico con vídeos y más adelante dvds y más adelante blu-rays y cuando ya empiezan a llegar series como the wire los soprano lost es cuando ya las series empiezan a comerle el terreno a las películas y evidentemente a día de hoy y sobre todo con toda la oferta que hay en plataformas de streaming online tipo netflix la cosa está ya muy nivelada tanto es así que hay muchas series que tienen un nivel igual o superior a las mayores super producciones de hollywood así que si lo analizamos con la perspectiva presente tal y como estamos hoy ahora sí podemos discernir intenta discernir si es mejor el formato de las series o el formato de las películas bueno ante esto tengo que decir que personalmente ya os puedo adelantar que mi predilección es por las películas para mí no hay nada mejor que eso pero bueno vayamos por partes que te puede ofrecer una película en formato largo metraje que no te puede ofrecer una serie de televisión bueno la primera cosa que a todos se nos viene a la mente es bastante común no que se ve en una sala de cine para mí no hay nada mejor que ir a una sala de cine hacer tu cola a ir comentando con entusiasmo qué es lo que vas a ver o no filosofando sobre otros temas ajenos a la película comprar unas palomitas un refresco o algún tipo de snack para acompañar la sesión sentarme en una cómoda y acolchadita butaca disponer mi refresco y disfrutar del arte audiovisual para mí lo más grande que hay en este mundo y de verdad que la experiencia es maravillosa sobre todo cuando estamos yendo a ver alguna franquicia que tiene una caterva de fans intensa y bueno hay unas unas verdaderas olas de catarsis de emociones en la sala que son espectaculares y lo más bonito es que lo estás viviendo con gente que no conoces de nada pero aún así muchas veces hay una especie de cierto aire de intimidad como de hermandad con esas personas ya sea que la película produzca grado o desagrado reír juntos asustarse en fin algo muy happy flower pero muy bonito eso no se puede discutir eso es algo que las series evidentemente no pueden ofrecer porque pues normalmente se pasan por televisión o si lo quieres ver online pues lo ves en tu casa bueno hoy en día ya lo puedes ver en cualquier lado con un dispositivo portátil pero la cosa es que como la grandeza del cine verlo en esa gran pantalla con esas palomitas esa calidad de sonido eso es algo con lo que las series no pueden competir todavía porque ya ha habido algunos roces tímidos por ejemplo algunos cines han pasado capítulos finales de alguna temporada o capítulos finales de alguna serie no porque han hecho un rebombo terrible o por ejemplo bares y locales que pasaban capítulos de series muy populares para vivirlo en conjunto y son acercamientos tímidos pero bueno hasta donde yo sé no puedes ir a ver series a un cine pero bueno tiempo al tiempo pero eso sí será un mérito que las series la han robado al cine que no me joda bueno el segundo punto que se me viene rápidamente a la mente es la duración aunque esto es verdad que es una arma de doble filo porque puede ser tanto ventaja como desventaja personalmente yo lo tengo en cuenta con las películas porque la duración a mí me parece acorde es decir en cuanto al espectáculo el entretenimiento o la reflexión que te puede proporcionar el cine las emociones que te hace revifar pues las películas tienen una duración que te permiten que hagas una inversión de tiempo moderada es decir te guste o no te guste el producto sabes que en cosa de hora y media dos horas como mucho salvo algunas excepciones con películas larguísimas o algunas que son muy cortas pues has salido de la sala claro si esto es una buena experiencia a lo mejor te puedes quedar con ganas de más pero para eso están las secuelas que esto ya salgo tremendamente común o popular pero desde luego y esto es algo que le gana a las series si el producto no te gusta mira en una horita y media lo despachas te puedes formar una opinión completa del producto y no necesitas más porque como enganche es una serie que de verdad no te está gustando pero dices venga va la voy a terminar porque no quiero dejar a medias que tal o al menos la temporada no te vas a tirar una hora y media te vas a tirar 4 5 6 10 horas es decir la inversión de tiempo es mucho más grande como una serie repito esto algunos lo pueden ver como una ventaja para la serie personalmente yo creo que el formato del largometraje tiene el balance de tiempo perfecto para que se desarrolle bien una historia y bueno la tercera ventaja que puedo encontrar con las películas es la existencia de las propias franquicias si has necesitado tiempo para contar más cosas pues puedes hacer una secuela una precuela un spin-off y bueno lo de ir a un cine después de unos años después de un tiempo con ganas de ver la secuela de aquella película que te ha gustado tanto es genial y volver a disfrutar en una sala de cine es algo bellísimo cuando te llevas un chasco es una mierda pero cuando te gusta el producto es fantástico claro esto con la serie pues quizá no pase porque como siempre viéndolo de tu casa es encender el televisor o poner la plataforma en cuestión y ya está pero para mí reduce un poco esa sensación de hype uno y el hecho de ir a verlo con gente que también congenia contigo y quiere disfrutar de ese producto que es una sucesión de lo que habías visto anteriormente bueno la cuarta cosa buena de los largometrajes que generalmente suelen tener suelen estos últimos años está cambiando pero sigue siendo así una caterva de actores mejores actores más experimentados con más recorrido con más calidad interpretativa y evidentemente también va para los guionistas y directores aunque esto repito puede variar porque hay ya caras mezcladas de televisión y de cine unos van de un lado para otro los directores igual así que esto es un poco ambivalente pero generalmente cuando un artista se dice que ha pegado fuerte ha entrado en la pantalla grande ha sido con una película no tanto con las series que pueden dar a conocer a un actor pero no suelen usarse como sello de confirmación de calidad y la quinta ventaja en la que puedo pensar es que bueno como esto llegó ya hace muchos años al formato doméstico si no te gusta ir al cine por lo tanto algunos de los otros puntos para ti quedan invalidados también tienes la opción de verlo en tu domicilio una cosa mala eso sí es que cuando una película es nueva y se estrena lo más normal es que vaya a una sala de cine a veces se estrena alguna producción por internet o en plataformas online especialmente cuando son producciones propias pero también tenemos que reconocer que las de grandísima calidad entre comillas muchas veces van para las salas de cine las producciones tochas no quiero decir mejores pero sí con más fondo económico en cuanto a la inversión y bueno dicho esto de las películas ahora vamos con las series qué ventajas tienen las series respecto a los largometrajes a las películas bueno la primera a mí me parece clarísima evidentemente el hecho de que la duración sea mayor de media porque claro evidentemente pues aunque sea una miniserie tiene cuatro o cinco episodios es decir que ya dura hasta tres cuatro veces más que un largometraje si estás creando una buena historia la puedes desarrollar mucho más puedes crear muchas otras subtramas ricas puedes explorar mejor a los personajes es decir el margen de maniobra de movimiento para el guionista es enorme ya no tienes que comprimir todo eliminar cosas e ir a las prisas un poco para entrar dentro de una duración que es lo medianamente consumible te puedes explayar tranquilamente incluso pues te puedes tomar el rujo el lujo la triquiñuela de meter relleno para simplemente aumentar la duración de la serie y contar otras cosas que no son determinantes pero que algunos les pueden resultar interesantes aunque tengo que decir que en general el relleno no suele ser bueno vamos cuando uno de una serie creo que se da cuenta bueno la segunda clara ventaja es que si bien he dicho lo de los actores y directores los de calidad no los más valorados están en las películas es cierto que muchísimas veces cuando quieres descubrir un buen actor actriz director guionista lo que sea muchos de estos artistas empiezan en las series de televisión así que tiene un factor de riesgo más alto que estás viendo caras desconocidas que no sé qué pero desde luego ahí se descubren no es decir en el cine reafirmas a los buenos artistas pero en las series de televisión donde se da la novedad y claro eso el cine pues generalmente no lo tiene de media 3 la franquinititis es decir a las series no les suele pasar tanto lo que sí les pasa a los largometrajes y esto últimamente estos últimos años se ha acentuado pero de la hostia y es bárbaro y es que en el cine hay una especie de compulsión enfermiza por hacer de toda una franquicia a todos secuelas precuelas espinos es decir vamos no arriesgarse y repetir más de lo mismo ir a lo seguro que bueno a veces sale bien muchas otras veces es un desastre y con tal de bueno de recaudar fácil sin pensar no en cambio en las series esto no suele pasar tanto cuando una serie se hace tiene sus temporadas y muchas veces termina de punto a veces se hace un spin-off una precuela una secuela que puede ser otra temporada más pero no suelen tener esa obsesión enfermiza por por franquiciar todo no se suelen controlar más fijaos si no en game of throng que bueno ha tenido sólo la serie bueno ahora están hablando de precuelas pero es cuando ya ha terminado la serie y no han estado sacando en medio que sin spin-off que se hará una película que se hará tal o sea se controlan breaking bad lo mismo o sea fue una seriaza de sus años los lo mismo en estado secuela precuela que no sé qué videojuegos o sea el mercandising y todos los sucedáneos de un producto origen vamos suelen abusar muchísimo menos de ellos así que bueno puedes decir que la tasa de calidad de media en las series puede ser mayor puedes decirlo el siguiente punto me parece súper lógico aunque es verdad que entre temporada y temporada tienes que esperar generalmente sobre todo actualmente con el formato online muchas veces sale una serie y la puedes ir viendo más a tu ritmo no tienes que estar con unos tiempos de espera tan exagerados como con las películas y secuelas cuando se hace una película a lo pronto la secuela te llega al año siguiente cuando se hace una serie el siguiente capítulo te llega a la semana siguiente y eso si repito no es una serie online que a veces se sueltan todas de golpe y las puedes ver a tu ritmo y comodidad eso es una grandísima ventaja y bueno aunque es verdad que la duración es mayor que en los largometrajes tienes cierto margen de poder de cómo consumir la obra pues en un tiempo en un lapso de tiempo si estamos hablando de secuelas continuaciones menos para el siguiente punto creo que clarísimo es verdad que te pueden gustar los personajes y la historia de una película que se hace franquicia pero el nivel de cariño que se a veces se les coge a los personajes de las series es espectacular a veces se crea hasta un sentimiento de conexión como si fueran personas reales cercanas a las que admiramos queremos o apoyamos se vive muchísimo más en una serie porque a veces nos acompañan años de nuestra vida a veces hasta más de una década eso con las películas pues sí puede pasar pero joder no llegas a tener el mismo nivel de buen rollo de enganche con un personaje que has visto una hora y media que con uno que has visto por horas y horas y horas y horas y horas y horas de tu vida así que evidentemente el efecto catártico la emoción cuando llega a un punto importante en una serie o esta va a terminar es jodidamente sobrecogedor es como cerrar una etapa de tu vida algo increíble eso en el cine pues es más difícil tienes franquicias largas veas en harry potter tienes algo similar pero ya sabemos que esto no se suele dar tanto cuando se hacen secuelas de un producto la media son 23 secuelas y a lo mejor dentro de 10 años o 20 pues haces hace un remake cosas de un reboot y tal pero no es lo mismo que con las series vaya así que bueno dicho todo esto que creo que es lo central de ambas variables yo personalmente concluyo que me gusta nada más el formato de las películas para mí no se puede comparar el ver una serie por lo emocionante que sea con ir al cine a veces esperar esa secuela esa segunda parte que te tienen vilo por años y todo este rollo de las franquicias a veces si se hace bien es maravilloso y lo dicho la comodidad de joder ver un producto enorme que te emociona que te conmueve en hora y media dos horas me parece mucho más rentable en cuanto a inversión de tiempo que otros productos que son igual maravillosos pero que te pueden llevar años consumirlos no incluso si la serie está terminada y te la quieres ver de golpe incluso meses depende de qué caso estemos hablando o sea personalmente yo reconozco que tengo debilidad por las películas pero tengo que reconocerle sus méritos a las series las cosas como son así que bueno lamento no haber podido dar una conclusión más cerrada porque realmente a nivel objetivo ninguna es mejor que la otra pero bueno me gustaría saber tu opinión qué es lo que prefieres series o películas qué es lo que te gusta más o depende del momento hay momentos donde prefieres engancharte una serie y ver si si te mueve por dentro y estás ahí adicto a ella o prefieres pues eso una película de vez en cuando y depende no en fin me dejas dicho eso en los comentarios como siempre recordados que podéis seguir el canal en facebook en twitter tenéis los enlaces en la descripción y recordaros que este vídeo ha sido posible gracias a los patros podéis considerar apoyar el canal para tener muchos más vídeos así y nos vemos en el siguiente hay la primera hostia la cámara al final en la hostia esto me caigo en la la cámara al final en la hostia